Se me acabó la tinta de este estilógrafo hoy y quería volver a llenarlo, quiero volver a llenarlo pero pensé que podría aprovechar para hacer una primera prueba de cómo sería un video de ASMR y intentaré ver qué tal se escucha y cómo se ve y si en realidad vale la pena El estilógrafo que voy a llenar es este que tengo en la mano es un Faber Castell Basic como pueden ver está en malas condiciones exteriores La pluma es de primera calidad, es una de mis plumas favoritas y en un momento la voy a mostrar pero por fuera ha sufrido bastante, se ha decolorado la tapa El cuerpo está bien, está rayado de manera que se nota lo conservo en esta funda de cuero que no tiene nada especial aquí tengo otro estilógrafo que es un Parker que no voy a mostrar en este momento en esta funda cargo estos dos, este con tinta negra en el momento y este con tinta azul bastante conservador y clásico, el concepto de tinta negra y azul, no el estilógrafo es muy pesado, esta parte metálica pesa muchísimo tanto es que alguna vez se me cayó y quedó con una pequeña bolladura que no sé si se puede ver este es ehhh esta sección esta parte se ha marchado con tinta ehhh pero Pero la pluma escribe como, escribe muy bien, es una pluma F, pluma fina, de linea fina, y lo bueno es que en teoría no lo hago ahora porque no lo he limpiado ni lo voy a limpiar. Se puede desatornillar y es compatible con otros modelos un poco más costosos como el Lugo, no recuerdo como se llama el resto, pero en algún momento me gustaría poner esta pluma en un modelo un poco más bonito y más... Sí, más bonito, algún día lo mueré. La tapa es la presión, está fisurada. Es difícil verlo, pero creo que aquí se puede ver, que tiene una fisura. Pero sin embargo, cierra bien. Venía sin convertidor, entonces lo que hice fue comprar mucho después de haber adquirido el estilógrafo. Adquirí este original, a ver castigo. Y... No pueden ver ya, no? Restos de la tinta. Pero está prácticamente vacío. Entonces... Entonces... Creo que... Procederé... Mocionarlo. Pero antes voy a presentar la tinta que utilizaré. La tinta es una tinta muy barata, no tiene nada especial. Es una tinta... Y... El fabricante se llama... Hoha... La Klingka. Y... Es una... Una tinta hecha en Leipzig. Y... Lo único que tiene de especial, es que no es... El... El... Azul Kray. Que se consigue... En cualquier parte. Por lo menos aquí en Alemania. Y que... Se puede borrar... Con un tinto enquelado. ¿Ves? Lo conocerán. Esta tinta... No se borra tan fácil, pues no se borra con el tinto enquelado. Pero tampoco es permanente. Se dice... Es una... Es un... Blau Palmanent. Pero... No porque... La tinta... Sea resistente al agua. Si no... Porque no se borra con el tinto enquelado. Es... Un azul... No es azul rey. Es un azul... Más... Más... Más oscuro. Diría yo... Un azul... No se como describirlo. Creo que sería como un azul pacífico. Como un color pacífico. Con un toque... Ya... Con un toque... El morado. Eh... No está mal. La tinta no está mal. Tampoco es la mejor. Pero está bien para el día a día. Además... Que... Yo... Tampoco utilizo el azul. Utilizo mucho el negro. Pero el azul no tanto. Utilizo para los tintos y para otros apuntes. No se me ocurre la mascarilla. Si no se me está llena. La voy a abrir. Normalmente... Esta tinta viene a 50 mililitros. No se me lleva tan feliz. Tal vez he arreglado mucho. Y... En este momento, no. No me huele absolutamente nada. De la tinta. Entonces lo que hago para evitar notarme las manos más de lo normal es que cuando abro la botella, paso una toalla, los echaban por la boca para limpiar el burro y cuando tenga el estilo de boca los dedos así como suelo hacerlo, no me manche. Aquí está, otra vez. Me aseguro primero de que el émbolo no está en su posición y ahora lo que hago es que lo hace. Me aseguro de que estén cubriendo. Ahí está. Antes de limpiarlo voy a hacer un truco que muchos lo sabrán para poder llevar este espacio de aire. Aquí queda en la esquina. El truco. Le doy de nuevo el pezito para que la burbuja de aire quede en la parte superior. Otra vez. Y... empiezo a empujar la esperanza que salga ahí y no tinta. Lo STA paso. Bueno... No hay nada más. En la parte superior. Yo sé que hay que Shuttito, ¿no hay? Cuando laker zit, galacito. No. Aquí se ve mayor gagG. y 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 como es es poco que la hecha y 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